¿Cómo están gente? Estamos en un nuevo video para el canal. Este es de Tom & Jerry de Chase Is On, la versión de Super Nintendo que fue cancelada y que después volvió como Tom & Jerry Chase, pero para Android. Acá está la historia, voy a leerle un pequeño resumen, ustedes pueden parar el video y pueden leerlo todo porque lo traducí. Dice, publicado por Hightech Expression y desarrollado por Software Creation, fue cancelado cuando Ted Turner compró Hanna-Barbera en el 1991, junto a muchos otros proyectos de Hanna-Barbera cancelados. Sin embargo, también es posible que el juego fuera cancelado junto con muchos otros proyectos de Hightech Expression debido a un posible cierre de la empresa en ese mismo año. Ahí pueden leerlo todo chicos y los dejo con el juego. Disfrútenlo chicos. ¿Cómo están gente del Cibermundo? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Este es de Tom vs Jerry de Chase Is On. Vamos a jugar este prototipo de un juego que no salió, como ustedes vieron al principio del video, que era para Super Nintendo, pero quiero que lo veamos porque van a ver muchas similitudes. A Tom vs Jerry de Android chicos. Este juego fue liberado al público el año 2019, año en que salió Tom vs Jerry Chase para Android. Quiero que lo vean chicos porque tiene mucha similitud. Y después voy a dar mi propia teoría chicos de algo. ¿Ya? Ustedes ya vieron al principio de que no pudo salir del juego porque quebró la compañía desarrolladora, como también Hanna-Barbera. Que también podríamos decir que influye en la cancelación de este juego. Pero quiero que lo vean primero y después voy a dar mi propia teoría chicos. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente correr de Tom y recoger todo el queso. Va a llegar un momento chicos que voy a parar de jugar porque no se salí de ese bug que no te deja avanzar de nivel. ¿Ya? Pero quiero que lo veamos chicos juntos porque lo que yo creo lo voy a decir al final del video para estar concentrado y decirlo bien. Bien. El primer link que le voy a dejar es para que lo jueguen en este juego de la manera de navegador, o sea sin necesidad de bajar un emulador, simplemente llegar y jugar. Y en el segundo link le voy a dejar dos links mejor dicho. No lo puedes pegar con el mazo, uno con un emulador que si corre el juego y es donde pueden descargar la ROM del juego, ¿ya? Para los que quieran jugarlo desde emulador, directamente. ¿Ya? Esta es la versión del 28 de abril del 95 chicos, del prototipo. Ok, vamos. Perfecto. Ay. Cuidado con Tom. Au. No te la puedo creer. Uy, cuidado. No hay que sacarse mucho Tom. Si ustedes ven arriba, tiene una barra de vida, ¿ya? Y tengo tres vidas, obviamente, por ahora. Au. No, se me acaba la vida chicos, bueno. Perfecto. Vamos al próximo nivel chicos. A ver, primero que nada chicos, mi teoría. Este juego fue descubierto, o mejor dicho, la misma empresa se encargó de lanzarlo al público el año 2019, año en que salió la beta de Tom y Jerry Chase. Lo curioso, aparte del nombre, ya, que es, el nombre es casi igual, es que el modo de juego, podríamos decir que es similar al Tom y Jerry Chase que todos conocemos, ya. O sea, la versión de la versión de la versión de Android, y yo creo que los creadores de Tom y Jerry Chase se inspiraron en este prototipo, pero lo adaptaron a como se vería el juego hoy en día. O sea, un remaster del prototipo. Recordemos que este juego no está en su versión completa, como ya anteriormente varias veces mencionado. La empresa desarrollada del juego de Tom y Jerry, The Chase is on, la versión de Super Nintendo, no completó el juego. Bueno, ahí van a ver que tiene sus bugs, porque obviamente es un juego prototipo, tiene sus problemas, sus bugs, sus bugs, mejor dicho. Así que, no importa, vamos a volver a empezar a jugar chicos. Vamos a llegar a una cierta parte donde no puedo salir de ese bug, hay gente que lo ha hecho, hay un puro video de un youtuber que logró salir del bug para poder seguir avanzando, porque el juego dura más o menos una hora, una hora aproximada. Pero mi teoría es que los creadores de Tom y Jerry Chase se basaron en este prototipo de juego, para ser Tom y Jerry Chase. Obviamente, en ese tiempo, no existía el internet en las consolas como hoy en día, pero sí se podía jugar con más players de manera local, o sea, en tu casa con tus compas, y para tener más players conectados a la cosa, tenés que comprarte un multiplayer. Un multiplayer chicos, es el periférico que voy a mostrar en una parte de la pantalla chicos, que era bastante caro, aparte de conseguirte los otros joystings para que más compas jueguen contigo, pero la versión que estamos viendo chicos, como no fue completada, solamente se juega de un player. Lo que yo creo, y mi teoría es, que este juego, si lo hubieran completado, yo creo que se hubiera podido jugar con más jugadores, no solamente dos players, o sea, uno que sea el gato, el otro que sea el ratón, sino que yo creo que hubieran puesto más, por lo menos unos cuatro gatos, o sea, los ami enemigos de Tom, que son por ejemplo, Butch, Rayo, y los otros dos, el gato ese de color café, que no me acuerdo cómo se llama, y el gatito chico, que los dejaré también por ahí una foto en la pantalla chicos, a ustedes saben a cuál me refiero, y de los ratones yo creo que hubieran puesto a Jerry, a Tupi, antiguamente conocido como Needles, a la ratancita, a una ratancita que, que digamos, era como una, una de las novias de, que tuvo Jerry, y Devil Jerry, o sea, el Jerry ese como diablillo, de color verde, chicos. Yo creo que eso hubieran puesto en este juego, si es que hubiera sido en completo, y si ustedes se pican, las mismas cosas que se pueden, que estoy haciendo en los juegos, se pueden hacer en Tommy Jerry Chase, lo que yo ven, lo que yo creo que Tommy Jerry Chase de Android, es un remaster del juego, que no salió en Super Nintendo, esa es mi teoría chicos, ya que ustedes como están viendo ahora en su pantalla, tiene bastantes similitudes al Tommy Jerry Chase, que todos conocemos, lo que sí, como les decía, el multiplayer, era bastante caro, y aparte conseguirse, todos los demás joystins, que no sé si más, no sé si más recuerdo, pero, el multiplayer de Super Nintendo, me parece que se podrían poner, tres joystins más, tres joystins más, o tres controles, o tres mandos más, que vendría siendo cuatro en total, o sea, un gato, y, y tres ratones, así tal igual como, bueno, casi igual como se hace en Tommy Jerry Chase, que en Tommy Jerry Chase son, me parece, si no más recuerdo, cuatro ratones, y un gatito, para los que nunca han visto, Tommy Jerry Chase de Android, les dejo un listado, o sea, pueden ver un listado en mi canal, donde, he, hecho varios directos jugando el juego, porque me encanta, y, este también lo voy a dejar en el listado, de Tommy Jerry Chase, chicos, ¿por qué? por la teoría que le acabo de decir yo, chicos, porque curiosamente, curiosamente, chicos, como ustedes pueden ver, o como ya escucharon, esta, alfa, esta alfa, chicos, perdón, este prototipo, mejor dicho, sal, fue lanzado al público, el 2019, año, en que salió la beta, de Tommy Jerry Chase, curioso, ¿no? Yo creo que los creadores de Tommy Jerry Chase, de la versión de Android, hablaron con los creadores, porque yo creo que, demás que pudieron contactarse con ellos, con los de Tommy Jerry Chase, o la versión de Super Nintendo, para crear dicho juego, esa es mi teoría, chicos, una pequeña teoría, que creo, no digo que sea 100% cierta, pero yo creo que es así, no, bueno, bueno, como pueden ver, los mismos movimientos, que tiene Jerry, son los que hace, el Jerry de, Tommy Jerry Chase, de la versión de Android, lo mismo que Tom, y si ustedes pueden ver, aquí se pueden, se pueden obtener ítems, para, para que, Jerry, obviamente, golpea a Tom, lo cual, la versión de, obviamente, de Android, ahí están las, están las famosas perks, ya, o las cosas que vas encontrando, en el, en el mapa, ay, a ver chicos, ya, aquí paro de jugar, porque acá está el bug, que no te deja avanzar, que no sé cómo se avanza, supuestamente, el YouTuber, insiste, en golpear aquí, esta, esta, esta pared, chicos, pero, no sé, cómo la hace, para salir del bug, yo estoy tratando de hacerlo, prendiendo todos los botones, pero, no me deja, así que, esa es mi pequeña teoría, chicos, espero que les haya gustado, este juego, yo iría a hacer directo, pero, como no sé salir del bug, si alguien sabe, cómo salir del bug, ya, para que podamos ver, los otros niveles, vayan, a la descripción, está mi página de Facebook, y ahí podrán, comunicarme, de forma, obviamente, sencilla, y educadamente, cómo se sale del bug, chicos, muchas gracias por ver el video, esa es mi pequeña teoría, muchas gracias, muy buenas, noches.